Saludos para todos amigos, aquí una vez más con ustedes en su canal Ilcia TV, dándole gracias a todos ustedes, enviándoles saludos y muchísimas bendiciones. Gracias por estar siempre dándole ese apoyo aquí al canal, por compartir los videos, por compartirlos con sus amigos, con sus familiares y por estar apoyando cada video. Muchísimas gracias y mis amigos en esta ocasión me gustaría mostrarles este perfume que a mí me ha gustado, lo he encontrado, lo compré y me gustó y es el perfume de la tienda de Republic Banana, de la casa de Republic Banana. Tenemos Malchite, es una fragancia, una fragancia muy bonita. Mírela usted, a ver si lo enfocamos muy bien aquí. En esta fragancia, mis amigos, que me ha gustado mucho, viene en esta cajita. Bueno, la cajita pues sí me ha dejado un poquito sorprendida, mucho que desear, ¿verdad? En la cajita pues viene un poquito bastante simple, pero el perfume en sí es una botella muy gruesa con una protección para el perfume, para la fragancia, una protección bastante buena. Aunque esa protección no la encontré en la cajita, como ya saben que me gusta ver la protección del perfume. Aunque no la encontré en su empaque, en su estuche, pero la encontré en esta preciosa botellita que es una botella de vidrio muy grueso y muy especial y muy fina, por cierto. Con un atomizador bastante fuerte, bastante bonito, que me ha gustado. Pero en sí, el perfume creo que hay que ponerse un poquito menos de lo que es praña porque está bastante fuertecito. Este perfume viene con sus notas florales, frutales, como la flor blanca, como el abatonca y en lo frutal también trae pera, mango verde y todo eso pues hace que el perfume esté un poquito exótico y fuerte. Pero también lo apaga un poquito su aroma a la madera de sándalo que es un aroma muy bonita la que tiene la madera de sándalo y también tiene mucho que ver porque tiene almizcle. El almizcle también es un aroma bastante fuertecita que se puede sentir bien rapidito. Por lo tanto, mi recomendación es que al usar el perfume se use un poquito menos porque a pesar de que el perfume está bastante acuático, bastante fresquecito y que también es una fragancia bastante ambarada y limpia, pues el perfume está fuerte en sí. A pesar de que es un perfume para mujer, la verdad se me hace como un poco fuerte. No me dejó muy convencida que fuera un perfume para mujer, pero en su totalidad sí lo es. Entonces, ¿a qué voy? Que si no le gusta el perfume fuerte, pues todo lo que tiene que hacer es usar un poquito menos. Al usar un poquito menos, el perfume se convierte en un perfume más suavecito porque de verdad que yo hubiera pensado que era un perfume que es, pues más bien un perfume de hombre porque huele como a esos perfumes de hombre que muchas de nosotros a lo mejor hemos olido. Pero creo que es porque en realidad el perfume se me hace como un aroma a campo, huele a campo, huele a verde, huele a hierbas verdes aunque yo le estuve y le estuve buscando a ver qué más contenía en su totalidad y no le pude encontrar más como plantas, como cosas así. Todo lo que le encontré fue floral, frutal, amaderado, ambarado, pero que al final viene convirtiéndose en un perfume fresco y limpio. Bueno, recomendado, sí, como para el verano, claro que sí podría ser. Y pues mis amigos, la verdad, este no me convenció mucho para mí, pero lo usaremos, ¿verdad? Lo tendremos ahí para la colección de perfumes. Aunque tal vez sí, cuando me lo ponga tendré que ponerme, la verdad, unas cuantas gotitas para no goler a los perfumes de mi esposo, a los perfumes de mis hijos, a los perfumes que los hombres usan porque me gusta distinguirme en los perfumes suavecitos y limpios y frescos. Sobre todo, yo le tiro más a los perfumes cítricos, que esos a mí me encantan. Y aquí, la verdad, no encontré en su totalidad mucho cítrico. Mis amigos, gracias por mirar el video. Espero que les haya gustado y que si usted ya ha tenido el perfume, lo tiene o lo piensa tener, déjeme saber en los comentarios qué le gusta del perfume, qué le parece, y con gusto estaremos contestando sus comentarios. Todos son bienvenidos. Muchísimas gracias a usted que nos mira en todas partes del mundo y nos comenta. Y gracias, gracias siempre, como siempre les digo, por estarnos apoyando. Que Dios les bendiga grandemente. Y si Dios así lo permite, nos estaremos mirando en otro video. Adiós.